perfecto entonces lo que vamos a hacer en este caso va a ser el trabajo práctico número 5 de tercer año de Word si vamos haciendo todo un poco rídeo primero pasamos a tercero tercero cuarto quinto a sexto lo vamos manejando si el asunto que acá ya vamos teniendo obviamente van pasando los años y se van teniendo más complicaciones en los prácticos acá por ejemplo necesitamos poner algún recuadro necesitamos poner columnas y después bueno ponemos letra capital y necesitamos separar el texto con columnas y líneas o líneas entre columnas como no llegamos a tipear todo el documento vamos a hacer por lo menos una parte pero vamos a explicar cómo se hace generalmente todo el documento todos los pasos para que después vos lo puedas terminar de hacer verdad pero bueno esa sería la cuestión sí bueno primero tenemos un título que dice crear columnas de estilo periodístico para continuar bueno todo eso no hasta donde dice página ese sería el título necesito que eso los selecciones con el mouse para ver acá necesitaría que los selecciones y que los entres a ver de dónde empieza a crear hasta columna vos explícame cómo lo vas haciendo voy a poner voy a empezar de crear si lo voy a marcar hasta siguiente de la misma página hasta página donde termino bien hasta página perfecto eso ya lo marqué se podría haber hecho desde página hasta crear si también lo mismo perfecto se puede hacer desde un artículo en adelante o para abajo o para arriba de un artículo si de acá se puede no 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 porque si no sería no sería el título sería la mitad claro tiene que ser de la primera o la última palabra perfecto bárbaro ahora necesito que esto lo vaya centrado una cosita si nosotros generalmente también le pasa a los chicos cuando abren el documento por primera vez tenemos todo en una sola misma línea acá hay dos herramientas tienen todo en una misma línea cómo hacemos para separar una caja de herramientas de la otra caja de herramientas teníamos que posicionarnos donde están los dos puntitos y lo vamos moviendo de esa manera es más práctico tener una herramienta que la otra barra digamos por una cuestión de que se pueden visualizar más verdad o sea no es lo mismo tener todo en una misma línea dos barras de herramientas que tenerlas separadas si bien perfecto entonces ahí ya lo tengo ahora lo quiero centrado a esto vamos a la opción bien y ahora otra de las cosas que quiero esto dejarlo un pequeño espacio para que no quede todo tan junto o sea que el texto empieza a escribirse un poquito más abajo yo tengo que ir a tildar en la última palabra y aprieto enter las veces que quieras bueno una vez más me parece que estaría bien ahí estaría perfecto bien ahora ese texto yo lo quiero si el título lo quiero en un tamaño 16 y vamos a poner Time New Roman está en esa fuente está en esa fuente bueno ahora vamos al tamaño y vamos a buscar 16 azul oscuro vamos a buscar el color y azul oscuro ahí está clic afuera ahí quedó bien ahora yo a este texto según la fotocopia me pide que le ponga en un borde y en un sombreado como hago para aplicar un borde y un sombreado elijo nuevamente el título me voy a formato si me voy a bordes y sombreado sí y elijo el borde que quiero bien mmm es un no normal tampoco es que pide algo no normal acá ese como hago para que ese por ejemplo pueda cambiarse de grosor voy a donde dice ancho abajo bien perfecto y lo pongo en tres vamos a ponerlo en tres bueno bien después si hago párrafo tengo que poner texto para que sea en solamente el título bien bien y si pongo párrafo que pasa si me hacía en todo me quedaba así en todo toda la página muy bien en este caso pongo aceptar bien o lo quiero de un color mmm bueno ya que estamos vamos a ponerlo bordó buscamos color y vamos a poner otra vez bordó rojo oscuro rojo oscuro es que es un bordón si podemos aceptar bien que paso que no salio jajaja bueno ahora te digo porque seleccionar de vuelta también suele pasar lo habia seleccionado bueno ahora te muestro voy a formato bordes y sombreado si ah porque no le puse cuadros exacto en que opciones parece en ninguno estaba en ninguno pero ya que estamos acá nos vamos a detener inclusive acá tenes el preview si que el preview si vos haces un clic acá te va a permitir sacar la parte de abajo si quiero o si queres sacar la parte de arriba o la de un costado o la del otro costado entonces vos acá por ejemplo podes decir bueno que vaya esta o que vaya del otro costado o lo seleccionas desde los cuadritos si o hacer directamente clic acá en ninguno como estaba hace rato y vos aceptaste no puso ninguno no puso ninguno inclusive hay algunos que vienen con una especie de sombra ves o algunos tipos 3D o alguno mas personalizado en este caso yo lo quiero en cuadrado solamente cuadrado aceptamos no tengo que cambiar el texto otra vez a ver cambio el texto aceptamos y aceptamos y que bueno clic afuera ah pero me lo separo texto por texto te lo separo texto por texto porque considero que el titulo era un párrafo exacto ah entonces pongo control Z bien y acá hay otra cosita en este caso que vos quieras por ejemplo dejarlo como la fotocopia necesitamos trabajar con una barrita que se puede para poder utilizar esta opción podemos hacerlo de varias maneras y ahora paso a explicar por ejemplo si o si necesitamos tener acá la barra que se llama la barra de dibujo si para poner la barra de dibujo que es acá abajo generalmente vos la podes ubicar donde vos quieras te acordas como hacer para poner la barra de dibujo? teníamos que buscar en herramientas no era en ver en ver barra de herramientas y ahora y buscarla dibujo dibujo ahí estamos entonces ahí tenemos la barra de herramientas de dibujo con todas las opciones yo lo que puedo hacer es un cuadro de texto hago el cuadro de texto y adentro le pongo el texto si yo quiero por ejemplo selecciono si con botón derecho me voy a cortar y después de cortar cuando aparezca el cuadro de texto lo pego si a ver vamos a poner un cuadrito de texto por ejemplo ahí y ahí me voy al botón derecho a pegar si eso sería una de las cosas ahora vamos a ver debe ser que es demasiado chico el cuadro de texto por eso no lo está pegando a ver dice el objeto de word que dice dentro de un cuadro de texto llamada comentario nota de pie o nota final mostrar ayuda dice no se puede poner un objeto ah bien porque está claro está generalmente siempre sobre el encabezado bueno eso sería digamos una de las cosas lo pongo más abajo obviamente si va a entrar esa es una de las formas la otra es directamente sobre el mismo cuadro ahora voy a decirlo deshacer sobre esta misma opción agarrar un cuadro que sería este el cuadrado y sacarle el contorno perdón sacarle el relleno porque si ahora si yo lo pongo va a quedar con relleno blanco y no se va a ver lo que tengo atrás voy a soltar voy a soltar y va a pasar lo que yo te estoy diciendo el texto está pero el texto está debajo ah entonces yo lo que podría hacer a este mismo cuadro para dejarlo lo dejo pero en la parte de relleno que vengo acá le digo sin relleno sin relleno es más de hecho tiene relleno fíjate que tiene relleno claro hago un clic acá entonces me voy a la opción sin relleno sin relleno y ahí te queda el cuadro común y si vos decís bueno pero la línea está finita no está como la fotocopia que está más gruesa bueno entonces yo tengo los grosores de línea en este lado si yo hago un clic acá ahí también tengo la posibilidad de cambiarle el grosor y de esa manera tengo la posibilidad de cambiarlo inclusive si hago doble clic sobre esta opción voy a ver ahí que tengo la posibilidad tanto de relleno como de color de línea si yo quiero ponerle otro color de línea y el estilo de la línea media punteada también te lo cambio dependiendo como lo quieras en este caso solo quiero dejar negro como la fotocopia iris acepto y ahí automáticamente lo tengo ok? bueno esa es la primera parte después la otra parte nos pide que separemos el texto en columna puede ser? si bueno, como lo hacemos a eso? primero tengo que seleccionar el texto bueno a ver puedo seleccionarlo desde arriba ahí está todo hoy lo saqué no me acuerdo ahí vamos a seleccionarlo todo bien y había una opción no, ya venía creo que era un formato formato, muy bien, te acordaste bien creo que era un párrafo no yo quiero columnas muy bien ahí está fíjate una cosita si nosotros generalmente también es otra de las dudas de los chicos por ejemplo si yo me voy a formato y no veo que está la opción ahí acá abajo hay una flechita y yo estaba ahí y yo no la vi no, pero a veces pasa que no aparece pero por qué no aparece? porque está todo comprimido sí entonces esa opción no aparece hasta que vos haces clic acá cuando vos haces clic o te posicionas sobre esa flechita ahí podes visualizar la opción, verdad? sí porque hay opciones ocultas porque viste que no da todo el digamos tamaño tamaño de este panel flotado bien yo tengo que ir a formato columna hago clic y dice acá tiene tres columnas tres columnas bien entonces acá dice una, dos acá dice tres bien en el caso que yo quisiera cinco no sé, yo quisiera cinco le cambio el número abajo ah, le cambio el número abajo así el número donde dice tres y me hace perfecto y acá me hace el previo la vista previa la vista previa de cómo quedaría la columna ahí pongo tres columnas y ya pongo aceptar aceptar a ver, vamos a ver qué pasa